Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Dioscore, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de nuestra serie de videojuegos que juego desde Ubuntu 20.04 y vamos a probar un videojuego que en este caso no solo podremos jugarlo a los usuarios de Linux, sino que también lo podéis jugar los usuarios de PC y los usuarios de Mac sin ningún tipo de restricción. Incluso creo que hay una variante para Raspberry, así que empezamos. Bien, nos encontramos ante OpenRA o la versión abierta y rediseñada de cero del motor gráfico que utilizaba Westwood Studio para sus primeros videojuegos RTS. Sea tanto los primeros Red Alert como la saga de Tiberium y los Dune. Este se trata de un juego totalmente de código abierto, un juego multiplataformas, vamos a la página de descargas, como veis tenemos compatibilidad con Windows, compatibilidad con Mac, con Linux, con FreeBSD y si queremos tenemos el código fuente. En un principio en las versiones de Windows únicamente tenemos un instalador, son 23 megas, es súper ligerito, el resto de datos lo bajará una vez arrancamos el juego. En el caso de Linux, y creo que en el de Mac funciona igual, en el caso de Linux lo que tenemos son tres binarios por separado. Si queremos jugar al Red Alert, si queremos jugar a la saga Command & Conquer, es decir, a la saga Tiberium, o si queremos jugar con la estética de Dune. Tenemos la posibilidad de bajarlo en Flatpak, Snap, un porrón de distros y demás, pero lo bueno que tienen los archivos de aquí, que yo ya los tengo descargados, creo que lo tenía aquí en imágenes, sí, lo tengo aquí en imágenes. De acuerdo, aquí tengo el de Red Alert y el Open Rea de Tiberium. Vamos a ejecutar aquí el Command & Conquer para que le echéis un ojo. Sinceramente a mí me gusta bastante, es decir, ya le he pillado el puntito a la AIA. Tiene el punto fuerte de que tiene la estética clásica, pero tiene cosas de juegos de estrategia modernos, como el hecho de encadenar movimientos, algunos atajos, combinaciones, etc. Tiene la velocidad del videojuego original, de acuerdo, es decir, no es más rápido por defecto, aunque si empezamos a hacer una partida de Skirmish, bueno, podemos hacer toda la campaña. La cuestión esta es que el videojuego se baja tanto de lo que son los gráficos, los sonidos y tal, lo que no se baja son las cinemáticas. Si tenemos los discos originales de los Command & Conquer, podemos leerlos y el juego dumpeará, se sacará los gráficos y tú podrás jugar al juego perfectamente. ¿Cuál la ventaja? Formato panorámico ancha, añade zoom, un porrón de cosas, de acuerdo, pero bueno, si queremos podemos jugar a la campaña completa, con lo cual es un juego, para ser gratuito, tiene muchas horas, y como digo, no solamente tenemos el Razer Air, sino que también tenemos el Tiberium y el Dune, ¿vale? Vamos a empezar con un Skirmish, que es lo que yo más juego. Vamos a elegir, yo quiero nacer aquí, aquí van a ser mi enemigo, para que haya un poquito más de distancia. Por defecto, la AIA está en modo Rus, aviso, es Rus pura y dura, con lo cual es bastante hija de puta, vamos a ponernos en IA normal. En el caso podemos ser aliados, tenemos ingleses, franceses, germanos, ya sabéis que según qué raza tiene algún vehículo especial o algún edificio con mejoras, y luego tenemos a los rusos y a los ucranianos. Los rusos tienen el super tanque, ¿de acuerdo? Y los ucranianos tienen, pues bueno, los helicópteros de combate Apache, que son muy, muy cucos, ¿de acuerdo? Yo voy a elegir rusos y que hay gente artificial. Vale, características del videojuego. El speed. El normal es el estático del Command & Conquer original. Es lentillo, pero sobre todo, si estáis volviendo a empezar a jugar a este videojuego, es un poco lo que toca. Pero podemos ponerle desde Fast, Faster, Fastless, que, bueno, hacen que el juego sea más jugable para estándares actuales, ¿vale? Vamos a hacer simplemente una partida, os enseñaré un poco las mecánicas básicas. Bueno, tenemos el edificio, clicamos con el botón izquierdo, clicamos con el botón derecho para armarlo, y aquí tenemos las construcciones. Lo primero que necesitamos es una planta de energía, ya que tenemos cero de producción de energía, y cada edificio tiene sus consumos. Tenemos que plantarlo relativamente cerca, en una zona en la que aparezcan las líneas blancas, ¿vale? En el siguiente proceso de fabricación tal. Si os fijáis, mira, este edificio nos va a costar 500 dólares por hacer una moneda, tarda 2 segundos en fabricarse, y nos consume 20 de energía. Ahora tenemos 100. ¿Qué es lo que estamos construyendo? La refinería de ore. En este caso de oro. En el caso de Tiberium, pues sería la refinería de los cristalitos estos radioactivos. Hay que tener en cuenta que los cristalitos radioactivos del Tiberium, si pasan unidades andando, es decir, soldados rasos, se los carga, ¿de acuerdo? Es material radioactivo. Así que, ojito, ojito, ojete. Vale, lo plantamos en una zona donde no moleste. Empezamos. Yo lo siguiente que hago es la factoría de vehículos, para poder hacer otra de estas furmetas que van ella sola recogiendo, pues, el recurso. Ahí un cajón lo tira. Vemos cómo esto en la economía sube. Vamos a decirle que se aleja un poquito más. A ver si vemos la mina. Vale, está en el borde. Vale. ¿Cuál es el problema? Esta es una zona que no tiene mina. ¿De acuerdo? La mina es como un punto, en el Tiberium no es como una especie de planta rara, que se va generando ore poco a poco. Esto quiere decir que dentro de poco, cuando haya esquilmado esta zona de recursos, habrá que ir a otras zonas más abajo, etc. Es decir, que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿dónde estamos? Como veis, nos encontramos en la esquina del mapa. Ya no podemos ir más a la izquierda. En el momento es cuando construyamos el radar, porque esto nos consume 30, esto nos consume 40, con lo cual lo tenemos clavado para los 70. Vale, vamos a hacer construir otro de estos de vehículos de recolección. y vamos a ir haciendo el radar. Hay que tener en cuenta que tenemos una capacidad de almacenamiento de dinero limitado. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que no podemos, digamos, tener recursos ilimitados. Para aumentar nuestra capacidad de recursos tenemos que tener silos. Lo único que no voy a construir ahora, porque ando justo clavado con la potencia energética. Cuando ya construya la planta avanzada, que ocupa un espacio más. Estas más o menos son dos cuadrados de alto por cuatro cuadrados de alto. Estas son cuatro por cuatro, es decir, es más cuadradita. Está bien. Yo, por ejemplo, soy muy fan de este juego, no solamente porque en su momento, comparado a lo que había en aquel momento en PC, vale, la tenemos para arriba. Vale, pues vamos a hacer la planta grande y vamos a ir, bueno, vamos a hacer una tanqueta por ahora para empezar. Y el siguiente es el service deploy. El service deploy sirve para reparar vehículos, sirve para reparar naves. La cuestión esta es que requiere ore. ¿De acuerdo? Bueno, si no tenemos ore, agotaremos los recursos. Ojo, pues estamos en una zona bastante chunga, no hay casi... No hay una mina. A ver, que esto es bastante rápido. Realmente esta tanqueta es para transportar tropas, pero, bueno, es de los vehículos más baratos con los que podemos empezar, hasta que podamos construir ya los tanques normales. Vale, esto es una mina. ¿De acuerdo? Esto que hay aquí es una mina. ¿Ves? Ah, bueno, por cierto, con la ruleta del ratón podéis hacer zoom. A ver, que lo tengo que construir cerca de algún edificio. Vale, tú ahí. Espera, antes que tú, vamos a hacer el aéreo. Con el shift, como en los juegos de estrategia modernos, podemos encadenar movimientos. Es una cosa que sinceramente a mí personalmente me encanta. Y así vamos explorando. A ver, tú, ponte a refinar. Vale, tenemos la planta de aviones. De esta manera podemos tener, sobre todo, el lanzamiento de tropas y la nave espía. Que para mí es un clásico básico de la guerra. Vale, pues ya podemos construir tanques. Vale, por ahora tenemos minas por ahí. La musiquita, ojito, ¿eh? Como es hereditaria de su época. Vale, aquí tenemos pues una valla, un murete, los hilos, que bueno, por ahora no andamos tan justo de recursos. La torre de fuego. Vale, ahora ya no me permitirá construir el tanque tocho. ¿De acuerdo? Se ha desbloqueado el tanque tocho. Este es el edificio como de construcciones avanzadas. El touch center. La cuestión está es que vamos a... Quiero construir... Espera, ¿cuándo se construye este? Mira, voy a construir otro VCE. Vale, si hacemos varios clics, podemos encadenar construcciones. Si hacemos botón derecho, lo paramos. La cuestión está es que sirve para dejar de gastar recursos. ¡Pierda, lo he cancelado! ¡Ay, Dios mío, si estaba casi construido! ¡Ay, qué tonto soy! Bueno, esperemos que la IA... ¿Ves? Y estos dos se cruzan. A veces la IA con el tema del tráfico podía ser bastante mejor. Bueno, aquí la tanqueta. ¡Uh, musicote! Pues aquí tenemos el vehículo. El vehículo, una pequeña furgonetilla con metralletas, bastante eficaz con trasolados a rasos, aunque como se enfrente con tanques, no dura ni un asalto. El tanque ligero, el lanzador de misiles, esto sirve sobre todo para atacar edificios y tanques desde una mayor distancia. Vale, tú te vienes para acá y vas a empezar a minar en esta zona, que además aquí hay dos minas. Porque estos dos de aquí ya han esquilmado la zona de recursos. Venga, ir para arriba y minar vosotros por ahí. Porque si no, van a andar mal. Sí, los vehículos a ISO, estamos jugando en velocidad normal. teniendo en cuenta que dices tú, ¡Ostras, qué lento van los vehículos! ¿Qué tal? Es que no es por nada. Los videojuegos, los RTS en aquella época, iban a esta velocidad, ¿eh? Es decir, lo que ha evolucionado la videociencia del jugador. Vale. Venga, 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 Ah, por cierto, vamos a... Tener que haberlo hecho antes, como el otro edificio de la base principal está operativa, podría haber hecho esto antes, de ir fabricando la refinería, a ver si me dan los recursos suficientes, o tendré que... Voy a pausar este, para que le dé tiempo a que escupa la fábrica. Tú, vente para acá, porque me vas a ser más rentable aquí que allí. Vamos, 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 vamos. Vale. Y vamos a continuar con estos. Vale, pues tú, vente para acá. La base enemiga, me imagino que esté por esta zona, lo único que se lo tengo, actualmente, un tanque grande, un tanque pequeño. Vamos a hacer unidades de tierra, ahora que en un principio los recursos deberían ir un poquito más, más mejor. Vamos justos, ¿eh? Suelta, suelta, suelta. Vale, empezamos soldados, tenemos soldado de infantería, soldado, bueno, re de la cohetes, granadero, el ingenier, que sirve, está bastante bien porque sirve para capturar edificios de base contraria, se utiliza muchísimo en la campaña. Vale. Vamos a, vale, empezamos a ganar cantidad de recursos medianamente interesantes. Vamos a hacer otra base. No, la vas a hacer aquí. Aquí tenemos diamantes, que esto da mucho más recursos que el oro, pero tenemos aquí una zona con mucho, 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 mucho oro. Espera, tú vete para acá, que al final está sacando recursos de ahí, donde no hay. Nos quedamos casi sin dinero. Vamos, 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 vamos. Andamos muy justos de energía. Es decir, cago en la puta, tengo que cancelar y hacer la torre antes de energía, porque si no, no, no puedo construir. Es energía cero. Si te quedas sin energía, ¿qué pasa? Primero pierdes el radar, y segundo, todas las construcciones que estés haciendo, todo lo que estés refinando, en baja energía, el problema está es que es mucho, mucho, mucho más lento. Es decir, es preferible anular energéticamente el radar, que es una cosa que gasta bastante, y recuperar energía antes de hacer una construcción sin plantas de energía. Es decir, con energía negativa. ¿De acuerdo? Eso, para que lo tengáis en cuenta, que son mecánicas del videojuego. A ver. Ahí. Venga, tres, dos, uno, venga, escúpermelo. Ahí. Pues aquí te vas. Y venga, este le vamos a dejar por aquí guardadito. Vamos a dejarlo aquí. Vale, pues vamos a hacer lanzadores de misiles, que por ejemplo, tiene una de las grandes ventajas, que pueden funcionar con tal. Si elegimos hacer funcionar contra vehículos de aire. Si pinchamos una base y pinchamos botón derecho, le decimos que vayan hacia un sitio. Si os fijáis, me permite hacer como botón derecho. Esto lo que me permite es elegirlo como primaria. Esto quiere decir, si yo tengo dos... Volver, volver, mira. Vosotros volveros para acá. Tú, tírate para acá. A ver si me lo van a cargar. Parece que va a sobrevivir el hijo. Joder. Joder, sí que está en focus. No, no me están... Esto mola mucho. Puedes atropellar a la peña. Solamente porque han ido super a focus a portal. Ah, nos lo hemos cargado casi sin bajas. Mira, perfecto. Pues mira, como le hemos hecho bastante pupa, vamos a... A parrera mía. Vosotros tres, quedaros por aquí. Venga, tú coge diamantes, que me es más rentable. A ver si. Ay, 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 I need money. Vale, vamos a... explorar por aquí. A ver si están por aquí los... Sí, está por aquí. Uuuh, menuda flota tienen. Vamos, mientras van llegando nuestras unidades de apoyo. Ahí viene nuestra nave. Venga, También podemos hacer Lo típico de Seleccionamos un grupo de unidades Control y un número El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 6, el 6, el 9 Y podemos tener atajos rápidos Si hacemos doble clic sobre ellos Nos posiciona la cámara Estos son mecánicas un poco básicas De cualquier juego de estrategia Pero Si no habéis jugado Es lo que toca Es como La metralleta Hijo puta Dame un nivel Dime que si me subes de nivel Que me viene muy bien No te lo cargues No te lo cargues De acuerdo De vez en cuando van pasando Una especie como de Va a caer Vale A ver que tenemos Venga Para acá todos juntos Necesitamos Silos Ya tenemos el máximo De recursos Que podemos tener No gastamos tan rápido Como Ah vale Es que no estoy fabricando tanques ¿Cómo no puedo estar No fabricando tanques? Vale Pues venga Vamos a Hacer nuestra primera escaramuza Vamos a intentar ir por arriba Para evitar estas torretas Que vemos por aquí Pocupados ¿Eh? ¿Qué? ¿El qué? ¿El qué? Fuera en la entrada Yo creo que estoy grabando Tío Vale Venga Venga Cargamos ese Vamos 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 Corre 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 Ah Sedmelo cargar Vale 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 Para atrás Venga Cargaros Ah Vamos Vamos a volver aquí A planta Pero al menos Tenemos esto disponible Para hacer un poco de Pupita Ya que Esto está Bastante parado Vale Vamos a Es que hemos dejado de hacer Tropas Y normal A ver Tú Y tú En vez de posicionaros ahí Os vais a posicionar ahí Y Y Venga Alargaros Van a caernos por aquí Que fijo que van a saltar Algún Vehículo Para sacar estos recursos Porque les hemos hecho Bastante Pup A su base Así que Este tipo de cosas Duelen bastante Que sí Que las cupas Pero no Están ocupadas Están recargándome la munición Buf Es verdad Toda la La artillería Que tienen Madre No se me ha fundido el dinero Mira tú Qué poco dura Esta es la artillería De marras Venga 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 No has durado mucho Ahí Ahí Vamos Vamos A ponerse un poquito más juntos Es una pena Que no se pueda Ah mira Qué guay Más unidades De apoyo Pues esperamos Vale Vosotros ir para allá Vale Vamos a cargarnos esto Y esto Y esto Y esto Por si acaso Pero bueno Tenemos esto Cuando vengan las naves Y empiece un poco el jaleo Nos cargamos la base enemiga Venga Ahí vamos Y esto Y este tanque lo tengo muy 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 jodido. No quiero acercarme mucho a la costa, perdona que esté tan calladito, pero es lo que toca. Vale, vamos a ir por aquí. Vale, aparece. Vamos. Tenemos que mover y disparar. Unido. 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 ¡Unit ready! ¡Unit ready! ¡Unit ready! ¡Unit ready! ¡Incidificent! ¡Unit ready! ¡Awaking order! ¡Ready and waiting! ¡De acuerdo! ¡Unit ready! ¡Unit ready! ¡Unit ready! ¡Unit ready! ¡Unit ready! ¡Unit ready! ¡Nada! ¡Unit ready! ¡Unit ready! ¡Incito 6 mand�! ¡Unit ready! Lárgate, 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 lárgate. Putos franceses. Vale, fuera. Corre, corre, corre. Vale. Por cierto, otra cosa, cuando la base de reparación, dile que se vaya a un sitio en concreto. Esto le duele más, esto le duele más, quitarle los recursos. Venga. Pero tú, Álvaro, ¿por qué no atacas con naval? Porque tendría que poner una puñetera base a tomar por culo de mi zona. Cago en la puta, han hecho una torreta. Ah, eso quiere más. Vale, apártate. Vale. Vale, corre, 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 corre. ¿Quién dijo que Coman a Conquer no era táctico? Vale. Corre, 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 corre. Vamos. Vale. Ya está hecho. Vale. Sí, señor. Units ready. Inspecialmente fun. Venga, venga, venga. Ya está. Esto ya está, ya está, ya está. No tiene misterio. Aquí tenemos que destruir todas las bases enemigas, todo lo que pueda construir y reparar vehículos, o cargarnos el 100% de las unidades con ningún edificio de crear nuevas unidades. Vale, vamos a ver los barcos nuevos que están tocando las... Vale. Que es muy... Los vehículos estos de recoger ore son muy de atropellar a la peña, porque pueden atropellarla. Vale. Bueno, técnicamente con que me cargue este ya debería estar, porque es el único edificio que puedes reparar. Vale. Vale. Hemos ganado a la IA. 8000 puntos versus 287. Vale. Pues nada, esta ha sido una pequeña visita a Command & Conquer Red Alert. De acuerdo, como digo, si queréis jugar a la Sabatiberium también podéis, a los Command & Conquer normales. Y si queréis jugar al Dune, de acuerdo, las mecánicas son bastante parecidas, lo tenéis disponible de manera gratuita en la página openrea.com. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.